Y esta es la cumplea navideña con sonora maracón Cumplea, 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 navideña Ya llegó diciembre, con su posada y la navidad Ya llegó diciembre, con su posada y la navidad Viene un año nuevo, llegó el momento de celebrar Viene un año nuevo, llegó el momento de celebrar Rica doña, con sonora maracón Suenen las campanas, también tropezás y las maracas Suenen las campanas, también tropezás y las maracas Que retomben los sabores, llegó la magia de la Navidad. Que retomben los sabores, llegó la magia de la Navidad. Hagan una rueda y baile esta rica cumbia. Abran la campaña y viden otra Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Salud compadres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!